porque tenemos mucho que comentaros de Vox esta última semana empezamos por se acabó foro hecha a Vox del gobierno de Gijón por intentar politizar el festival de cine bueno esto ya lo comentamos la semana pasada la ruptura que había habido en el gobierno de Gijón de Asturias con Vox y foro qué pasó a grosso modo pues bueno lo que pasó es que Vox tenía las competencias para hacer el festival de cine un festival que se había hecho allí desde hace mucho tiempo qué pasó pues bueno Vox que siempre está criticando que el resto politiza y que los chinguitos y que la ideología lo primero que hace nada más coge algo es intentar politizarlo y convertirlo a su ideología y es exactamente lo que hizo con el festival de cine pero además con estas palabras de nosotros lo que queremos es hacer un premio que refleje nuestros valores los valores de Vox claro esto es un escándalo vale o sea esto ningún político con cabeza se atrevería a decirlo obviamente que quiere transformar un festival en su herramienta política vale o sea ni eso no pero claro como esta gente están tan echados al monte pues que se creen que pueden decir lo que quieran y aquí no pasa nada pues nada lo dijeron entonces claro saltó el escándalo de oye que esta gente acaba de decir que va quiere quitar premios que quiere crear el suyo propio con los valores de Vox y tal y se ve que esto fue un poco la gota que colmó el vaso vale de Carmen Morillón la alcaldesa de foro que directamente decidió echarlos no y de hecho bueno los he hecho con ese eso no se acabó gracias que es un poco apropiación pero bueno que fue bastante revelador movidote en Gijón pero no te lo esperabas vaya sorpresita parecía una tierra tranquila pues en Gijón gobierna esta señora que tiene cara de ser la típica vecina del cuarto que te trae tarta la verdad no es como muy entrañable te trae mucha tarta más de la que puedes comer y dices la está haciendo para mí porque quieres hablar no te ha sobrado vale que es la alcaldesa de Gijón del partido Foro Asturias por Asturias ya sabéis este está este partido regionalista asturiano de derecha a centro derecha fundado por Ávales Cascos en el pleistoceno como una ascisión del PP Cascos estaba en el PP con la época de Aznar que recordar y por lo visto que yo sepa no tiene representación en el congreso la tuvo pero se ve que por Asturias pues sigue partiendo un poco la pana y de hecho en Gijón tiene como como ocho concejales ahí con con todo su papo así que nada pues en las últimas elecciones las del 28 de mayo pues sacó el foro 8 como acabo de comentar el PP sacó 5 y Vox sacó 2 entonces sumaban justito para tener la mayoría absoluta y dijeron vaya que vamos a hacer un pacto de la hostia y nada pues hicieron un pacto de un pacto de gobierno que tardó tardó un poquillo y ya se ha roto o sea se ha roto a los poquitos meses ha decidido romper el pacto la alcaldesa que se llama por cierto Carmen Morillón de manera bastante al parecer unilateral ¿vale? ¿por qué? el principal detonante ha sido como hubiera dicho antes Juanfran el festival internacional que se hace de cine de Gijón el FICX se puede pronunciar supongo que es bueno un festival que se hace todos los años se dan varios premios es un evento importante porque al parecer lo que querían hacer los concejales de Vox concretamente la de festejos que se llama Sara Álvarez Rouco quería su opinión sobre el festival era que era demasiado partidista ¿no? que era un festival de unos pocos y que bueno sabía que reconfigurarlo a su imagen y semejanza concretamente lo que criticaba era por un lado los premios Rambal que es un premio que se otorga en colaboración con gente LGTBI de Asturias que se creó en 2021 por cierto y por otro lado una sección que hay en el festival que es de películas en lengua asturiana que además lo patrocina la televisión pública de Asturias ¿vale? pues este era lo que pues no determinaba sorpresón ¿eh? lo que no determinaba de gustar a Vox y lo quería quitar y bueno la alcaldesa reaccionó en plan de esto no os preocupéis que esto va a seguir como siempre como que la desautorizó un poco en público y ahí estalló un poco la fue como un poco el choque definitivo de hecho puso este tuit poquito antes de hacer una intervención en unas declaraciones a la prensa poquito antes en la sala de plenos y de hecho un poquito después de este tuit pues hizo un anuncio que a tomar por saco ¿vale? de hecho en esta declaración pues se distanció ¿no? de lo que había dicho Vox diciendo que bueno la organización del festival estaba ganada por más de 60 años de éxito que lo dicho por la Concejalada de Festejo no está a la altura de una ciudad como Gijón que José Pedro lo ha caracterizado del festival pues una tolerancia que iba a salir caracterizando a la ciudad y bueno ha acusado directamente a Vox de anteponer intereses partidistas al interés general de los jijoneses de paralizar la acción del gobierno o sea les ha acusado de no trabajar básicamente de no trabajar y de básicamente presentar al pleno las mociones que iban llegando de fuera y ya está ¿no? como que no hacían nada no trabajaban no paraban de de paralizar la acción del gobierno y que para afuera o sea ha sido un poco el resumen y que no iba a permitir ninguna injerencia desde Madrid ¿vale? es decir lo consideraba pues eso una patada de Madrid en Gijón con sus mierdas ¿vale? básicamente evidentemente esto no es gratis sino que llega después de de varias de varias movidas sobre todo en en cómo se ha gestionado el asunto de hecho todos los partidos políticos prácticamente de Gijón criticaron esta investidura lógicamente por haberse hecho un poco de manera interesada en plan de pues esta señora necesitaba ser investigada de alguna manera y ahora que ya tiene los votos pues se deshace de Vox esto lo ha criticado Vox en plan de has deshecho nuestro pacto de manera unilateral cuando eres tú precisamente la que no habla con nosotros la que no te comunicas la que ha incumplido el pacto la que nos ha traicionado solo quería nuestro voto para la investidura se ha quitado la careta bueno esto es lo que decía ¿no? la ya ex concejala de festejos y seguramente el PSOE ha dicho pues es verdad o sea quería los votos de Vox para ser investida y luego pues para afuera ¿no? Independientemente de que esto de que nos guste o no que estemos en el gobierno o de que estemos de acuerdo ¿no? pues esto es verdad o sea ha sido un pacto interesado y evidentemente ha habido conflictos y después de unos cuantos conflictos pues para afuera ¿vale? eso también había un conflicto en alguna ordenanza o en alguna historia pero también por otro lado tanto PSOE como Izquierda Unida como Podemos le han dicho eh sin los dos concejales de Vox ahora estás en minoría ¿vale? por lo tanto si quieres aprobar cosas tan importantes como los presupuestos las ordenanzas o algunas cuestiones o te acercas otra vez a Vox para buscar sus votos o te acercas al resto a PSOE o a Podemos tú verás lo que haces tú misma con tu mismo con tu mecanismo ¿vale? y de hecho bueno Izquierda Unida ha hecho aquí como un comunicado en plan de bueno la salida de Vox del gobierno es una buena noticia has tomado una decisión que llevábamos exigiéndole y ahora pues tienes que decidir si pues dejas de hacer lo que te da la gana ¿no? de a ver este gobierno en minoría si vas a seguir yendo a tu bola o si vas a bueno contar con los demás para para hacer política municipal ¿vale? este tipo de comunicados por cierto es muy habitual en muchísimos muchísimas ciudades muchísimos municipios la oposición acusa al equipo de gobierno de hacer lo que le da la gana y de no llegar a curtos con los demás que bueno eso al final es una decisión del propio equipo de gobierno por lo visto la alcaldesa ya estuvo en minoría otras veces por lo tanto pues habrá que ver a partir de aquí lo que hace lo que es curioso es haber tomado esta decisión así de repente dice oye que vais para fuera que os quitó las competencias y se acabó y me da igual que a de minoría pero ya está bien sabes entonces pues bueno se ha quedado un poco así la cosa y a partir de aquí pues a ver a ver a ver qué pasa si la alcaldesa decide pues contar con fuerzas políticas progresistas o pues intentar para los presupuestos municipales lo va a tener que aceptar o temprano y para aprobar ordenanzas o para aprobar leyes de normas municipales de calado lo va a tener que hacer ojo adrián pero que la cosa nos ha quedado solo ahí ya pasaba ahora nos ha quedado solamente ahí la noticia actualidad de hoy en realidad fresquita vale que ha pasado pues bueno el poder allí vale en box era decisivo vale claro porque desempatada no el partido socialista sacó nueve escaños en nueve concejales foro sacó 8 el pp sacó 5 izquierda unidad sacó 22 sacó 2 y podemos 1 corral entonces entonces empatar digamos que empataba el bloque progresista confort y bebé y box necesitaba para pues bueno que fuese alcaldesa vale exactamente bueno este es el programa que tenemos entonces sale sara alvarez rouco del ayuntamiento no del gobierno y se queda el gobierno del foro pp en una clara minoría no se quedaría 13 contra 15 vale pues ya no que ha pasado pues nada allí en box pues se ve que tenían una guerra interna vale a un trabajo es hoy mismo durante el pleno municipal se ha enterado sara alvarez rouco que su compañero de bancada oliver suárez se ha dado de baja de box vale suárez ha dicho que es que no quiere permanecer en un partido que ha traicionado sus ideales vale que le considera desleal por apelar al diálogo no con bildu los separatistas o los comunistas que andan estos días apoyando los criminales de jamás sino con unos partidos que hasta donde yo sé democráticos y que son nuestros socios de gobierno vale el concejal sentencia ha cambiado profundamente no es el box que yo conocí donde cabíamos todos liberales conservadores eran los tiempos del sentido común pues nada ya tiene la alcaldesa de fijón su mayoría a mí sí sin acusarte de nada de oliver suárez a mí si me preguntas en una barra de un bar yo diría que te ha dicho bueno como que es el maletín y me das el concejal y tengo que falta pero esto sin acusar de nada son suposiciones mías lanzadas al aire alguna vez que ha tenido que hacer a esta lo que sea pero yo creo que podría pensarlo a mucha gente no y nada estas se ha quedado pues ya ya vuelve ya vuelve a tener mayoría de la señora porque bueno ya no tiene mayoría tiene empate imagino que su voto desempata o sea que ya tiene el gobierno hecho pero sea en las emociones de la derecha como cuando fue coño el del el que tiraba gusos o aceituna el pp como se llamaba el teodoro no se fue más nefasto que inútil vamos se fue a negociar a murcia así yo creo que la negociación fue un fardo de billetes grande pues yo creo que con este será puede haber sido algo parecido no porque vamos ahora de repente un día para otro box ya no es box box ha tradicionado y tú no sé se viene concejal hace hace cinco meses cuánto puede haber cambiado el partido en este plazo por poco bueno si bus ha hecho un par de purgas durante el camino pero ya se veían venir es decir tampoco es que haya sido la gran sorpresa pero se ha pasado al foro se ha filial para el otro partido no no nos ha dado de baja de box de base y ya está como no ha escrito claro pero bueno es que si lo hoy se ve claro box le ha pedido el acta vale él ha dicho que sí sí el concejal que desempata el ojo es que claro este tío o sea si quiere haberle pedido tres chalets en gijón y una plaza de garaje se puede haber pedido esto es tu gobierno depende que yo tengo que que sea las cosas y ya está si sigue aquí comentáis o de sus cojones las ratas las primeras abandonan el barco me descojo no si es que no fallan todavía con tamañazos si se ve que ya estaban a antes o algo así pero a ver seguramente no estaría bien y dijo bueno si me ofreces una concejalía o me ofreces algo le habrá ofrecido será a cambio de algo desde luego no tiene por qué ser algo ilegal puede ser algún tipo de prevenda un sueldo o lo que sea sabes sí sí porque además bueno claro ahora es un transfuga oficialmente no de hecho este es literalmente un transfuga y claro el foro firmó el pacto de transfugismo bueno ese pacto la derecha cada vez que lo necesita se lo salta el pp que se lo salta todo el rato como va a comprando a la gente por ahí y parece que tenía un lío porque era presidente de la empresa divertia pues claro eso le causaba pues ciertas incompatibilidades o así y bueno ha habido movida porque claro su gobierno se va a apoyar el tío este porque vamos tipo este es el que va a desempatarle si este no le vota a favor prácticamente para las cosas de sentido común pues es fácil que pues si te voten el psoe o izquierda unida pues vas a cambiar de acera o hacer algún proyecto urbanístico que tenga sentido pues te votan a favor pero claro si no ya todo pasa por el tipo este sabes que si no claro box con los dos diputados con los dos concejales perdón hacia la vida imposible alcaldesa esta pero claro a lo mejor ya lo tenía hablado de antes no o no sé de muy chulita estaba a ti para para echar a los concejales de box y quedarse en minoría no sé no sé ya sabéis sí claro concejal no ha escrito no ha escrito pasar al grupo mixto por así decirlo sí pero ya está se queda así meterse en algo para ver si se terminara afiliando a pp o a foro y ya está y hace política y no te vas a quedar ahí a la gente leal gente leal y y y y y y Gracias.